Mofla en directo, llego al momento, mofla en directo, feliz me siento. Mofla en directo, llego al momento, mofla en directo, feliz me siento. 2, 3, 4, dum tek, tek, dum tek, dum tek, dum tek, dum tek. ¿Ya? ¿Ya? Y así como bailas cocinas, ¿ah? Eres una muchachita muy mal portada tú, solamente en el relajillo vivo, ese que te gusta, ¿no? Hoy día vas a conocer la verdadera Catrina Lilian Tala Moana. Catrina Tala, esta man es el éxito, productora de contenido, ex directora de En Contacto, creadora de series y telenovelas exitosas. Lo que toque camarillenta lo hace oro. Como cuando hace teatro y logra históricas taquillas con llenos totales en todas las funciones. Le dicen la turca porque tiene descendencia siria, y cuando algo no le gusta, esta man se puede ir en siria. Bloguera, periodista, entrevistadora, creativa y productora. ¿Qué más quiere, pues, ñaño? Esta man es la verídica mujer empoderada. Esta noche en Mofla TV estará Catrina Tala, la turca Cat. Catrina Tala, mira tú, ñaña, que vente a quien diga, eres apasionada, ¿no? Un poquito, un poquito, no un poquito, en tu contenido bastante, digamos. Ah, sí, sí, sí. ¿Y entrarías a la política? No. Ajá, no, di la pena. La pena no, la pena no. No, en serio. No, porque me matarían. ¿Quién te lo mató? Sí, porque soy como muy apasionada, entonces no sirvo, no tengo carácter para ser política, porque no soy política, soy muy de frente, y aparte, no soy ecuatoriana, así que es un poquito ilegal. Es verdad, es verdad, ¿no? Tú eres chilena, peruana, de Siria, de Siria. Claro. Ya, ñaño, pero ¿qué eres en realidad? Que soy en realidad. Chuta, qué buena pregunta. Cada vez que me preguntan esa vaina, no sé qué responder. La verdad es que quiero escucharte, todos queremos escucharte. Yo creo que soy siria. Para no traer detalles, para que nadie diga, ah, no fue peruana, no fue. Pero tengo más años viviendo en Ecuador, que en cualquier otro país. Sí, ñaña, ¿te gustó, no? ¿Cómo te llegaste a Ecuador? A ver, cuéntame. Porque me enamoré. Te enamoraste. Me enamoré. Y cuando uno se enamora, deja todo, esa vaina sí existe. Sí, es verdad. Y yo dejé todo. Y deja de todo, ¿y cómo así entraste a la televisión? Por Alfredito Pinoargote Jr. Ajá. Porque yo terminé mi carrera. Qué lindo que es Alfredo. Uy, yo no voy a entrevistar a Alfredo. Sí, es lo máximo. Es lo máximo. Y estudiábamos juntos porque yo no había terminado mi carrera en Perú cuando me casé. Y la vine a terminar aquí, en la U.S. Y ahí fuimos compañeros con Alfredo. Y Alfredo me preguntaba qué es lo que yo hacía en Perú. Y yo trabajaba en televisión en Perú. ¿Es serio? Y él me dijo, él venía de Europa. Y me dijo, yo quiero hacer un programa de noticias internacionales. Y le digo, ya. ¿Qué dijo? Ahí te metiste. Y ahí. Ahí fue como que, esta es mi oportunidad. De una. Para demostrar realmente quién soy. De una. Y de ahí te fuiste. De largo. Uy, te fuiste a Cholito. ¡Música de Joggers! ¿Será que venimos de la misma escuela? Puede ser. ¿Por qué? Ya, ya. Entonces tú ahí te quedaste de largo. Ahí me quedé. Ya. Y de ahí panorama, en contacto, así pasa. Pero ¿cómo le pasa de ser conductora a de repente, pues, ya era directora de todo el programa? Pero yo entré como productora de contenido, en contacto por Lucho Cucalón. Exacto, pero tú en el otro estabas como presentadora. Como presentadora porque era lo que tenía que hacer en ese momento. ¿Pero qué te gusta más? No, productora. Directora de contenidos, sí. Pero tú sí eres banido, ¿sí? Ah, sí, pues. La Rosa, me gusta arreglarme y todo, pero no es que, no es una cosa así como que te tengo que estar en la cámara. ¿Te gusta arreglarte así? ¿Qué te pasó hoy día a mí? No había presupuesto. No había presupuesto. Falló la peluquera del cáncer. Ya, 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 sí. ¿Cuál es la que te maquillas? ¿Para no ir? ¿Para no ir? Es para romper el hielo. ¡Vame, vame! Escúchame, a ver, ya. Entonces tú empezaste como en contacto. En contacto. En el programa. Ahí sí cambiaste totalmente de estar clarito. Entonces, esa línea que venía, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí estuve diez años. Siete años. Siete años. Siete años en el contacto. Hicimos de todo. Ese programa sí fue parte muy importante de mi carrera. ¿Cuál crees que ha sido el programa más completo que has hecho? Yo creo que parte importante fue en contacto sin duda, pero donde se pusieron un montón de cosas mías en la cabeza fue casi cuarentonas. ¿Y qué te gusta más? Porque tú también hiciste tres familias, ¿no? ¿Qué te pasó? A la primera temporada, sí. ¿Pero qué? Y así pasa con Efra. ¿Cómo? Cuéntame cómo eres en la casa. Así cuando andas sin zapatos. Me encanta estar con mis hijos. Me gusta ver películas. Conversamos mucho de sus días, de su día a día. Hacemos planes porque nos encanta salir de viaje cada vez que se puede. La gente que ha ido a mi casa sabe que es súper simple. Tengo cero gusto. No sé decorar nada. Ni siquiera sé poner un árbol de Navidad. Eso sí te creo, pero escúchame, Cacho. Las casas que en algún momento, hace muchos años yo conocí, era el bebé de Navidad Apulata. ¿Vas a ser la de mi ex? Esa parte la edita. La edita. ¡Ajá! Es cierto, es verdad. Es verdad. Es verdad. No, no, no. Es que mi casa es simple. No digo que es fea, pero es simple. Porque no tengo esa noción de decoración. Entonces, soy como sencilla. Sencilla. Entonces, planeamos muchas cosas. Me encanta bailar. Bailo todo el día. Hacemos ejercicios, sí. Sí. Ahora último estás haciendo nada, pero vas a desaparecer. En la pandemia, pues. En la pandemia todo nos cambió. ¿Cómo te cogió la pandemia todo? Empecé a sentir un poco de desesperación por mi familia en Perú. Porque pensaba que en algún momento algo podía pasar y no los había visto. No me había podido despedir de alguna cosa. Y también, este, en un momento me sentí mal por el papá de mis hijos. Porque como estaban conmigo los chicos y él estaba aquí. Entonces, pasó el cumpleaños de mi hija. Entonces, fue un momento como complejo. Porque dije, qué complicado. Qué, qué. Por mis hijos también. Porque querían saber del papá. Y una cosa es hablar con él todos los días y verlo. Y otra cosa es saber que está bien. Y de ahí con mucho temor a lo que pasaba. Porque nosotros que trabajamos en la industria, fue muy complicado. Pero ñaña, pero tú te la jugaste porque yo te vi. Yo te, yo te, yo la sigo. Pero a mí sí me gustó que tú súper pila dijiste, vamos a hacer un evento por Zoom. Sí. Y ahí se nos abrió la mente a todos. Sí. Porque la plena. Hicimos escenario RK. Hicimos algunas obras en escenario RK. Que al menos, aunque no había mucho ingreso de plata. Pero por lo menos, tu cabeza te permitía generar. Estás creando. Claro. Y con los actores. Porque yo sí creo que hay alguien que la pasó muy mal en pandemia. Fueron los actores. Ya es. Lo sabemos. Sí. Entonces, y luego, lo que también en ese momento era, hicimos Juntos y Revueltos. Que fue una serie que habíamos ya firmado contrato del 2019 con TC. Y tenía mucho miedo de que ese contrato se cayera. Porque obviamente, todo el mundo iba a colapsar. Sí, yo vi, yo vi. Que cuando la ignorancia premia, la gente habla, ¿no? O sea, la gente dice, uy, los contratan millonarios. No iban a decirle, mamita, ve, ya que usted no sabe cómo es que se hace la televisión. Mi novio, que es mi socio, estaba cabreadísimo. Y decía, ahora ya todo el mundo va a saber cuánto cobramos. Nunca nos van a querer pagar más por capítulos. Es un error. Es un error. Es un error. Porque, ¿y cómo tú ves la televisión ecuatoriana? Porque llegó un momento en que cuando nosotros trabajábamos, a ver, sea, un capítulo 19 mil dólares por capítulo, para que tú sepas. Y de repente, nos machetearon y dijeron, ahora tú vas a hacer programa diario. Y tacatacatacatacatacatacatacatacatacata. No, era como 9 mil dólares cada capítulo. Pero, ñaña, pero la calidad. Es que ese es el problema. Primero que ya no hay tanta publicidad como antes. Hubo años en que la publicidad de Ecuador estaba mucho más arriba, entonces mucho tenía que ver el ingreso de los canales. Y luego que empiezas a producir como fábrica de salchichas. Y es imposible porque tienes que grabar 33 escenas al día, capítulos de 45 minutos. Los actores llegan un momento en que están cansados, los guionistas también, porque tampoco tienes mucha plata, entonces no tienes muchos lugares donde ir. Porque cuando a mí me preguntan, ¿y qué le hace falta al Ecuador? Plata. Porque talento hay. Lo que no hay es plata. Y si sabes que cuando yo estuve en una producción, una vez que uno de los actores tenía diarrea, ¿sabes lo que le dijeron? Mándale a comprar una pastilla para cortarle. O sea, no lo mandaron a la casa. Así. Pues es lo que yo sé. No, no. Porque yo así me dejo. Pero no, yo era precavida. Entonces yo tengo una señora que es maravillosa. Es que es cierto que también hay producción y yo soy la parte actual. Entonces, no, no. Pero yo agarraba y me veía que la amo y la adoro. Y a basuras de vitamina C para que ninguno se enferme. Qué linda. Es que es productora que cuida, su chico. No, de verdad. No, pero está bien. O sea, de verdad está bien. Porque entonces cada 15 días, 3 semanas, les poníamos vitamina C. Y así, por un sistema enfermático, iban a enfermar igual. Pero te acogía más suave. Sí, porque son días bien jodidos. Bien jodidos. Es que la gente no sabe. O sea, muy pocas personas se comen el proceso. Eso. Porque en realidad, ay, qué lindo la televisión. Ya viste el programa. Es hecho, poña. No, pues claro. Es que es el guión y el actor. Pero hay 80 personas atrás y nadie sabe nada. Y aparte hay que hablar. También hay que ver quién habla. Yo siempre digo. Sí, porque la pereza. Los enemigos te definen. Y a mí me encantan mis enemigos. Porque, escucha, no sabes cómo me definen. Sí, por eso es que todo el mundo cree que tú eres una bruja. No voy a decir la otra palabra porque yo no digo malas palabras. Este, pero es HP. O sea, eso siempre lo dicen. Y yo digo, qué poca gente no la conoce a esta chica. Cuando yo me hice unas preguntas, ¿qué quieren saber de Catrina Tala? Todos preguntan. ¡Todos! Dicen, pero ¿por qué están? ¿Por qué están así? ¿Y por qué están así? ¿Y por qué están desgraciadas? ¿Y por qué estoy yo? Pero, ¿sabes lo que pasa? Pero tú te gusta. Ya llegué yo a pensar que a tú te gusta ese título. Ah, sí, claro. Sí, ¿verdad? Yo prefiero que digan que soy un HP a que digan que soy una pendeja. Número uno. Y número dos. Y tú me llamas de Catrina. El significado de Catrina. Ni se cuenta del infierno. ¿Qué hay que decir? Del inframundo. Ah, del infierno. ¡Por ahí mismo! ¡Me está bajando el infierno! No. Y de hecho, yo creo... ¡Guardiana! ¡Guardiana del infierno! ¡Guardiana! Así es. Pero te voy a decir una cosa. Hay una vaina que también a la gente le cae mal, pero también le usa. Y es que la gente no está acostumbrada a que las personas digan las cosas que piensan. Es verdad, por eso es que me aman a mí. Pero cuando tienes comentarios que tal vez le chocan a ciertas personas porque simplemente no piensan igual que tú, ya dicen que eres una maldita. Y no es eso, sino que... O vendida. O lo que sea. O vendida, maldita, bruja, tonta, este... Me han dicho tantas cosas, pero... ¿Cuál es el que más te gusta? Dímela plena. A mí me encanta que me digan que se me diga... ¿Y tu madre qué pensará de eso? Mi mamá feliz. A tu madre le encanta, ¿no? Es que mi mamá... Mami, me dice... Cada vez... ¡Qué bacana! ¿Sabes qué mi mamá dice? Mi mamá dice... Katy, es mejor. Es mejor que te digan así. Ajá, o sea, que te he heredado la cosa, ¿no? Imagínate que te digan... Ay, tiene cara de c***, pobrecita. ¿Tú a ti te gustaría ser... No, que a mí nadie, ñaña. O víctima. Nada, víctima cero. Tampoco, tampoco víctima. Ya, ¿y de quién sacaste ese carácter? Eso... No sé. Eso, no sé. No sé. Porque mi mamá no lo tiene. ¿Y tu abuela? Puede ser mi abuela, pero... Yo creo que sí, mi abuela. Por ahí va. Puede ser mi abuela, pero tampoco tan así. Tan así. Yo creo que... Yo creo que tú te empoderaste. Es la vida. La vida que tienes. Es la vida que merezco. Pero que tuve. Porque desde los 15 años, a mí como que la vida me fue golpeando. Muy duro. Entonces, como que te vas haciendo igual fuerte, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, digo, que tú aceptas o tú estás apoyando el aborto. Yo hago un tema que lo respeto. Las plenas, ñaña, lo respeto porque es un tema bastante engorroso. Ya. Pero hay un trasfondo de eso. No sé si hay trasfondo o no hay trasfondo. El tema parte porque es como decir cuando yo digo que yo no creo en Dios. Ya. Tampoco es verdad que estoy a favor de que si tienes 6, 7 o 8 meses de embarazo, se aborte. No, eso ya no es un aborto, es un parto. Ya. Y se tendrán que ver otras cosas. Ya, pero la gente eso no lo sabe. Solamente cree que... Sí, pero la gente, ¿la gente qué? Pues la gente pendeja que no lee. ¿Qué te puede decir? Pues yo no puedo ser yo todo el... ¿Qué hago? Le doy el manual. Pero las niñas violadas y demás. En ese tema. Y mujeres violadas. Ese tema, sí. Estoy completamente en desacuerdo. Esa es la parte engorrosa. Que bueno, yo soy pro vida. Tú también eres pro vida. Yo soy pro vida. Por supuesto que soy pro vida. Pero es que nadie es pro muerte. No, sí hay. Sí hay gente. No, no hay gente pro muerte. Yo creo que todas esas personas que se dicen que son pro muerte es porque tampoco han sido escuchadas. Porque los argumentos de cada uno merecen ser escuchados. ¿Tú no crees que hace falta ese seguimiento de parte del gobierno, no? Que ayude a las niñas que han sido violadas. Ese acompañamiento para que la niña... Y después cuando ya tenga el bebé no le exijan que se quede con ella. Puede ser una adopción. No, yo creo que una niña no debe pasar el proceso violada, proceso de embarazo. Si es que recién ha sido violada o tiene dos meses y todo, ella no debe pasar ese proceso. Porque es una niña, no está preparada, ha sido violada. Es una niña que no tiene por qué estar traumatizada el resto de su vida. El gobierno debe intervenir como intervino en Uruguay. No me digan que porque son tres millones de habitantes. No importa, hizo una buena gestión que se puede replicar. En donde se propone el debate, que justamente es lo que tú dices. ¿Y qué pasó luego de eso? La mayoría, hay muchos abortos que bajaron la incidencia porque la gente se empezó a cuidar. Porque es un tema de educación sexual. ¿Qué tú crees que le hace falta al Ecuador en la política? ¿En serio? Políticos decentes. Es lo primero que hace falta. Ecuatorianos. Ecuatorianos. Realmente. Luego, le hace falta un proceso... O sea, al decirte ecuatoriano me refiero que sean íntegros a su país. No, gente de bien. Gente de bien que quiera. Que no digo que no hay ninguno. Por supuesto que hay. Pero lamentablemente se han opacado por la cantidad de gente y de malos ecuatorianos, llamémoslos, que han lucrado de la política o de todo el tema. Yo creo que falta una política social muy grande en el país. Donde realmente salgamos de una burbuja y nos pongamos a ver cuáles son los problemas reales del país. Que para mí radican en la educación, en la salud y en la seguridad. Tú no crees en Dios, pero eres espiritual. Sí, claro. Yo creo que todos somos espirituales. Sí, pero ¿por qué no crees en Dios? Esa es parte que yo solamente quiero saber un poquito más, nada más que me digas en tres líneas por qué no crees en Dios. Porque no creo. No creo en la religión, no creo en ninguna iglesia, no creo en ningún culto. Me parece que la palabra más prostituida es la palabra de Dios. Han hecho lo que le ha dado la gana. Las grandes guerras son por la palabra de Dios. He conocido gente que se golpea el pecho, que dice que es cristiana y todo. Pero tú no crees que lo que pasa realmente es que han cogido la palabra que está en la Biblia y han hecho a rajatabla cuando en realidad está ahí hablando como en metáfora. Es que todo el mundo interpreta a su manera. Exacto. Pero también es juzgadora porque te dicen si no haces esto está mal. La otra te dice si no haces esto está mal. La otra te dice si haces eso está mal. Eso es lo que dice la gente, lo que dices tú. Yo creo saber lo que tú dices. No, yo creo que en la vida el ser humano tiene que actuar bien. Y actuar bien significa no hacerle daño a los demás y tratar de sacar lo mejor de las personas mientras estés de paso. Porque definitivamente nos podemos ir en cualquier momento. Y este año a mí con la partida de Tania me lo dejó completamente claro. ¿Se fue a despedir de ti? No. Ella se fue a despedir de mí el 20, un día antes de partir. Yo estaba de viaje con mi novio. Ella ya estaba en Cleveland. Yo lo que sentí ese día fue que cuando entró a cuidados intensivos en la madrugada. O sea, te estaba avisando que ya era el tiempo. Sí, pues si nos avisábamos de todo. Sí, pues. Yo siempre converso con mi novio y decía, pero si yo y Tania, cualquier decisión o cosas que teníamos siempre nos llamábamos por teléfono. A cuenta de que iba a tomar la decisión de irse y no avisarme. Sí, pues. Acuérdate que se cree. Ay, sí, sí hubiese quedado, pero. Y no, yo. Y la siento más presente que nunca, quiero decirte. La siento más presente y al lado mío que nunca. O sea, si siempre teníamos esta relación tan de hermanas, hoy como que me acompaña. Y de hecho, hay días hasta que repito frases de ella. Será porque me está puteando. Qué linda, qué linda relación. Tú eres buena amiga, Catrina. Soy muy buena amiga. Por eso es que tengo pocas. Tú tienes pocas. ¿Cuántas, cuáles son tus amigas? A ver, dime la verdad. ¿Cuántas tienes muchas? Bueno, una se me fue. Ya, Tania. Está María Gracia. ¿No? Este, Erika Segale también es mi amiga. Es, sí, sí, tu amiga. Erika Vélez también es mi amiga. Bueno, ya, Tania también. ¿Ya Erika Vélez también? Por ejemplo, yo tenía una relación muy cercana y bonita con Flor María. No sé si tú la conoces. No la conozco. Ya, no está mal. Luego, Sara España. Yo me la sé. Úrsula Estrén, Andrea. No, pero. Ella no es tu amiga. Son mis amigas, son mis amigas, pero no son esas cercanías. O sea, somos muy cercanas, pero no con esa relación contánea. ¿Qué pasó con la palometa? ¿Por qué la dejaste? Ella me dejó. No seas hipócrita. No, ya, ya. Mira que tú usas esa palabra bastante. Sí, yo sé. Pues no seas hipócrita. Dile que no seas hipócrita. De verdad. Yo no sé por qué. De repente como que nos alejamos. Pero eso suele suceder en momentos de la vida. Sí, suele suceder. Suele suceder. Y de repente como que te vuelves a unir porque son momentos, tal vez, la vida te va diciendo en qué momento estar cerca o no. Lo que sí yo he decidido, y sobre todo después de pandemia, es alejarme de todo ser humano que respire, que me caiga mal. Ustedes no saben, pero esa es una de las cosas que yo amo del humor de esta niña, porque muy poca gente lo conoce como fue que una vez le dije, dijiste, yo seré el alfiler que romperá el globo de tu ego. ¿A quién se lo dijiste? A todo santo Cristo actor que habita en este país. Siempre lo repito. Yo soy el alfiler que romperá el globo de tuyo. Exacto. No estamos esperando. Hay algunos que, pues, les valió paloma y nunca más voy a trabajar con ellos. ¿Cuándo empezó el rompecabezas, nana? No me lo digas ahorita. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Atacalo, cucho. Todavía no menstruo mañana. Mañana te toca menstruar. ¿Y te sabes cuándo te toca menstruar? Es que tengo una aplicación buenísima. De verdad. Claro. Tu hermana te sirve también para cuidarte. O sea que tú le dices, mañana no podemos. Es correcto. O sea, hoy día sí podemos. Bueno, ahorita, antes de que te den los antojos, te traje comida que te va a comer delicioso. Yo sé que a tú te gusta el kippe. Sí. El kippe crudo. Qué bestia. Por eso podemos estar retomando. Hay una comida italiana. No, si tú no. Es Flor María, no tú. Que quede claro. Quiero brindarte, Carlo y Carla, la mejor comida italiana. Me encanta. A mí también me encanta. Me fascina. 30 años, un año de comida italiana, ¿sí sabes? Es de un italiano. Es como que ahorita te vas a... ¿Sí escucha la música? ¿Cómo Venecia? Escucha. Mira tú. Qué rico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Disfrutemos el fruquete. Es no, es serio. ¿Esto es muy bien? ¿Es dulce o es dulce? Dulce. Eso parece... Eso parece crema... Creme brulee. ¿Tú sabes? Creme brulee. ¿Cuántos idiomas hablas? Creme brulee. Tres. Inglés, español y pendejado. Pero si hablas inglés de verdad. Entonces, en serio, en serio, ¿tú entiendes? ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? ¿Mamal también? A ver, dime algo en inglés. Ahorita. Rápido, rap, no piense. Dilo lo que pienses ahorita. I love this food. Muchísimas en inglés. ¿Este quiere pizza? Sí. Pero haz un favor, ¿me puedes pasar? ¡Qué desastre! Y me decía que no hemos tomado ni medio trago. Pero yo tengo private bar. ¡Pra, pra, 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 private bar! ¡Wooza! ¿De menta, amaretto o coco? ¡Pra, pra, 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 private bar! ¡Pra, pra, pra, private bar! ¿Cuál quieres? ¿Amaretto, coco o coco? A ver, a ver. Ojalá que no te pase lo que... ¿Qué vas a decir? Es que aquí hay una anécdota que una vez... Richard Barker. Pobrecito. Quiero ver. A ver, a ver, para si no te pase lo mismo, Richard. Primero que si lo logro abrir. Ahí está. Yo soy bien bestia con estas cosas. No le he dicho nada. Ajá. Es para que ahí termine el sorbete ecológico porque nosotros somos... ¡Wooza! Bueno, ¿quién sabe qué? Vino Richard Barker. Y así nomás le cortó. Y valió tres pepinillos tratando de abrir. ¡Súper! Y yo le digo, qué bruto que eres. ¡Qué rico! Pasa acá, ñaña, private bar. Está buenazo. Está buenazo, sí. Pero te voy a abrir el otro paquete. ¿Qué tiene licor? Obvio, ñaña. Oye, esto con un poco más de vodka. ¿Ve? Esto está hebre. Bueno, tú comes postres. Sí, pero no... O sea, sí comes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya no seas hipócrita que... No, di la verdad, di la verdad. No, sí como postres los domingos. ¿Y dónde se te va? Los domingos. ¿Hoy día es domingo? ¿Es domingo? Es domingo, mija. Tú pones el día en tu mente. ¿Ah, ya? Claro. Ah, mira tú. Mira, no me han dicho que rompecabezas para tú. No, me preguntaste hace cuánto tiempo tenemos rompecabezas. Bueno, ¿qué es para tú, rompecabezas? Porque tú otro... Pásame, por favor, que veo que no te lo vas a comer. Yo estoy que lo miro. Rompecabezas es... Gracias. ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Un desafío diario. Nace cuando ya estaba yo en TC. En esa época ya habíamos hecho cuatro cuartos y maleteados. ¿Cuatro cuartos y maleteados? ¿Ya? Y ya estaba en un momento yo también en que ya no disfrutaba ir al canal, o sea, a trabajar. Y cuando no disfrutas algo como que ya empiezas... Tú nunca has sido mujer de horario, ¿no? No. Y tengo que reconocer que Ricardo, mi novio, un día me dice, ya pues, no sé que vas a estar amargada toda tu vida, porque tú desmejoras hasta luego. Sale el canal, armemos rompecabezas, pero eso sí, te aprietas el cinturón seis meses. ¿Qué significa este aprietas el cinturón? Que puede ser de que para el cuarto o quinto mes tengas que empezar a buscar trabajo de nuevo, porque te vas a consumir todos tus ahorros y capaz no todo nos va bien. En efecto, el primer negocio nos fue con muerto. Ya. Perdimos un montón de plata, pero de ahí empezamos a crecer. Pero bueno, aquí nadie pierde, todos aprenden. Y así, y ha sido, este año ha sido muy complicado al inicio, pandemia, todo el tema, pero creo que hemos crecido muchísimo y hemos hecho cosas súper bacanes. No solamente lo que la gente más recuerda, porque a veces hay cosas más populares, como Michimelo, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Súper popular. No, no, pero cacho. O sea, yo he hecho teatro, ñaña, pero tú rompiste, tú rompiste, rompiste récord. ¿Cuántos meses? ¿Tres meses? Sí, 28 funciones. Qué bestia, 28 funciones, eso y lleno, pues. Lleno, 28 funciones. ¿Y tú crees que si te hacían unas 35 lo llenaba también? Yo creo que ya no. Tres, treinta. Eso dice Maquilón. Pero Maquilón era así, Maquilón. Maquilón, yo no lo voy a volver a invitar, ¿sabes? Porque ese más es loco, no quiere venir. ¿Maquilón? Pero es más hipócrita, porque me dice, claro, sí. Y después cuando ya lo llamo a concreta, no te voy a invitar, no te voy a invitar, ¿me escuchaste? No te voy a invitar. No creo que Maquilón. Maquilón, ma... Ahora sí viene, está sin canal. Maquilón, maquilón, yo estaba grabando. ¿Qué estaba grabando? ¿Cuándo te dijo que estaba grabando? Antes de llamarte tú. Capaz está grabando una promo de rompecabezas, pero hasta ahí... No lo voy a invitar. Ahora él tiene que llamarme a que yo lo invito. Ahí está. Así me gusta. Salud. Salud, mami. ¿Se dan cuenta? Pues yo decía cuando venía en el autocarro, rompecabezas, en el tour café, a mí me encanta la mofle. Es personalidad. Es que hay un montón de gente que siempre... Gania, porque yo decía que era el artel ego de la palometa, pero es tu personalidad. Pero, ¿ves? Yo lo mismo decía. Es verdad. Sino que te acuerdas que en un momento también se empezó a hablar mal de la mofle, que la mofle no sé qué cosa, que no era el prototipo de mujer, que no sé cuánto. Y yo decía, ¿quién se siente? O sea, estamos locos. La man se siente rica. Soy. La man hace lo que le da la gana. Obvio. La man es independiente. Sof. Ojalá más mujeres se sintieran como una mofle. Hay algo que ustedes no saben y es que tú fuiste la promotora de que yo me lance, que la palometa se lance a hacer teatro. Pero yo nunca me voy a olvidar del momento. Yo tampoco, porque fue una pelea con... Que hicimos, que se pegó, sí sabes. ¿Tú sabías? No. ¿De qué estás hablando tú? ¿Del momento? ¿De qué momento? Del momento que yo le decía a la palomeque para ser el moflólogo. Yo ya iba a hablar de la palomeque, hermano. Bueno, ¿por qué? ¿Viste? Porque sí. Así eres. Sí. Es que se peleó con un reinoso muy feísimo ese pelear. Entonces le dijo. Y este me dijo, yo lo voy a hacer. Así fue. Yo voy a hacer esto. Y yo también. Aló, aló. Y tú fuiste la... Y la palomeque pensaba... El diabito. No, y la palomeque pensaba que no, que no sé qué, que no sé cuándo. Tenía miedo. Tenía miedo. Y yo, qué miedo, es lo máximo, es lo máximo. Y fuiste en ese momento ese diablo que hablaba y el angelito que hablaba y el diablo que le decía. Porque a lo mejor dices, a lo mejor vas a perder, pero vas a ganar experiencia. A lo mejor ni sé qué cosa. Y vas así. ¿Y cómo te fue? Espectacular. 18 funciones. Deberías de ser de nuevo el moflólogo. Tú fuiste esa inspiración que en algún momento yo tuve. O a lo mejor yo no me veía. Yo no veía. No veía. Lo que podía pasar con mi vida. Y tú sí me abriste el camino y me dijiste, mira, todo eso puede ser tuyo. Es que tú eres muy talentosa. Entonces, y a veces pasa, porque a mí también me ha pasado muchas veces, y esa persona, la Tania, que siempre me decía, te hace falta comprarte un espejo más grande. Porque parece que no ves lo que la gente ve. Y yo creo que en ese momento Flor María no veía lo que era. Y Flor María es una mujer talentosísima, más allá de la maravillosa mujer que es. Pero en ese momento, ella no veía eso. Y es normal que suceda. Porque nosotras somos muy autocríticas. Porque, Nania, tú me diste vida. Porque la Paloma es que no me quería ser. No me quería ser. Y no me quería ser. Y tú más o menos que... Pero tú, Cachorro sí quería. Él también. Pero teatro no, poñaña. Ahí fue que se le abrió el mando y dijo, oye, las plenas. Y me decía, sí, hagamos un fin de semana. Y de repente él llegó y dijo, no, vamos a hacer 15 funciones. Que eres vos. ¿Te acuerdas? También fue al revés. Porque era mi primera vez haciendo producción de teatro. Y yo tampoco sabía que podía hacer teatro. Tampoco sabía que yo podía hacerlo. Entonces, fue como un crecer, crecer. O las dos crecíamos y aprendíamos, o qué. Entonces, mi primera obra, digamos, fue ese moflólogo. ¿Moflólogo 1? El moflólogo 1 fue mi primera obra. Luego de eso, mi primera... Por eso es que con Efra yo también tenía una historia linda. Porque con Efraín fue mi primera obra de teatro, después el moflólogo. Y mi primera serie, que fue Así pasa. Entonces, macho que se respeta, uno, también. Luego hicimos un musical, que no tuvo mucho éxito, pero le fue también bastante bien, que se llamó Engrapados. Engrapados, sí, sí. Así es. Luego hicimos Mujer que se respeta. Luego hicimos Macho que se respeta, dos. Después hicimos Mujeres desesperadas. Luego hicimos Lost, con Martín y Víctor. ¿Ya? Después de eso, empezamos con Michimelo. Michimelo 1, Michimelo 2. Michimelo 3, la despedida, la que se reenchaba. Michimelo 3. Michimelo 3, ¿no? Hicimos Hombre Tenías que Ser, el año pasado en Parkfest. Hicimos Mujer Tenías que Ser, en Parkfest. Hicimos en sociedad con La Posta, los diarios de Pamela, que ustedes la fueron a ver. Es verdad. Hicimos Clotilde y Matilde, en Larga, también en el... Hicimos Gente Rota, con Erika. Ahora estamos con Hombre que se respeta, dos. Y el próximo año, espero y esperamos, seguir haciendo en San Borondón, sin duda, unas dos, tres obras más. Michimelo, El Inicio, así como Star Wars. O sea, estos manos no se van a ir nunca, así sabes, pues no, ya. Ya, y este, y lo que venga. Es que la gente ve, se ríe en el teatro, pero no sabe de dónde sale, solamente ven a los actores. Pero hay alguien atrás. Ella es la cara detrás de todas estas obras. De verdad que han sido algunas. Ahora que me has hecho recordarlas, se suman bastantes. ¿Suman? Sí, claro. ¿Y yo? ¿Y cuál es la cara? Y el teatro, y el teatro es un negocio bien riesgoso. Es rentable, pero riesgoso también. Si te va bien, porque si te va mal, te jodiste, pero es un negocio que si la gente no va, no hay forma. O sea, es para valientes, digo yo. Es para valientes. Por eso cuando me dijiste, ¿y qué tal? Sí, pues, pero ahorita es... Pero, yo también, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Este año, yo no quería ser Michimelo. Me negué hasta 15 días antes. Venía Javier Campuzano, venía Ricardo, hagamos, yo, no quiero, no quiero. No, porque si el rebrota el COVID, no, porque tal cosa, no. No quería. Yo decía, esperemos el 23, esperemos el 23. Hasta que vino el gerente general. ¡Se hace! Ok. Yo ya dije que... ¿Quién es tu gerente general? Este es mi jefe, pues mi novio. Ah, ¿tu jefe, tu novio? Sí. Qué bacán tener ese jefe, ñaña. O sea, tú le dices, ajá, ya va acá, y ya, regate. ¿Sí? Sí. Oye, escúchame. Michimelo, Michimelo. ¿Cuál es tu...? Ah, ¿sabes cuál también es tu gerente? Hola, somos los de abajo, en formato largo. Y me quedé con ganas de hacer ella y él, porque se nos fue Efra. Porque ella fue una obra muy exitosa en microteatro que hicimos, y él también. Y queríamos hacer esa larga que no se pudo hacer nunca. Y también una serie de testeo. Sí, fue Hijos de Don Juan, la segunda temporada. La segunda temporada. Sí. Y también luego, pero yo ya estaba ahí, era rompecabezas, fake news. Y también el de David, pues. Pero, ah, Teleamazonas, Tanda Bicho, sí, también. Tanda Bicho. Y ahorita, el After, que está en Teleamazonas, con Víctor y el Ave. Bueno, está bien. Aquí está. El regalito que te quiero dar. Y esta vaina... Para que me recuerdes. Esta vaina, sí, no, la querías de mucho tiempo. Ya ahí la tienes. Y yo también te traje una cosita. Un regalo para mí. Ay, Dios mío, que nos pusimos detallitas. Sí, es que yo siempre paso por tía. Y yo, conociendo tus gustos por el bolón. Sí. Y como dicen ahora que cocinas. No dicen ahora, toda la vida cocinada. Te traje para que bajes tu verde. No tiene precio. No tiene precio. Yo misma fui a comprar, va, tía. Este mejador me va a servir mucho. Gracias, tía. Aunque no me ofician, pero aquí está. Me puedes oficiar, mija. Puedes llamar a Noralba. Te voy a pasar el contacto ahorita. Ya, ya, ya. Ahora me pasas el contacto, tía. Ay, qué lindo. Está bien, ahora sí. Y ahora, cacho, yo quiero saber algo. ¿Qué te hace falta hacer, Catrina Tala? Cine. Próximo año hacemos cine. Estoy con esa visión. Cine. Tengo... Hay dos guiones que ya queremos hacer. Uno de una obra de teatro que acabamos de terminar en Parque Histórico que se llamó Gente Rota. Y estamos entre esa y en la obra que tenemos, que acaba de terminar también. ¿Cuál? Hombre tenías que ser, dos. Hombre tenías que ser. ¿Eso quiere hacer película? Sí. ¿Y vas a actuar tú? No. Nunca. Tú me quieres hacer actuar. Sí. ¿Qué es lo que te pasa? Es que sí, sí, sí. Es que ese humor también se necesita. Ah, pero se escribe. A través de... Que lo diga otro. Sí. Es suficiente problema, me meto por hablar así. Imagínate, me meto a actuar. Ya, bueno. Ahora, tú quieres conocer más a Catrina Tala. Yo ahorita te la voy a enseñar. Uy, no. La real. ¿Cómo es? No vas a tener que hundar en el tema. Simplemente vas a decir, ya la... Oye, fle. Oye, fle. Oye, fle. Prefectura del Guayas presenta Guayas Chefstival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía. Reactivar la economía local. Los esperamos en Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. El progreso y bienestar. Van porque van. Prefectura del Guayas. Me gustan mucho los pasteles. Los croissants. Bocaditos de dulce de sal. Mi primer bocado que pego en el día es siempre de Adriana. Pastelería. Solo quiero el de Adriana, no otra panadería. Ay, senduches de dieta. Qué suerte la mía. Bienvenida. Gracias. Mesa para. Para comer, pues, mi hijo. Muy bien. Aunque yo ya sé lo que voy a pedir. Quiero carapacho de lomo. Carpacho querrá decir. Eso mismo, eso mismo. Y tráeme el mejor de los platos. No sé cuál es el plato más pedido. Le puedo ofrecer a los coblios. ¿Qué es esa movida? Es un espagueti con frutos del mar. Y no puedes decir tallarinco marico. Enseguida. Pero vete. Chumas el trucho. Y me traes vino. El mejor de los vinos. Chumas el trucho. Chumas el trucho. A los coblios. Gracias. Prego. Ya. Venga, qué rico huele como bien. En Carla y Carla. Come sano, come italiano. Yo nunca jamás en la vida he sufrido de bullying. ¿Tú sufrió? ¿Usted ha hecho bullying, mija? Claro. ¿Quién te ha hecho bullying? En Chile, cuando era bebé. Vamos a ver, niña. Me decían negra, india. ¿En serio, mija? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué piensas del bullying? ¿Cómo tú crees que le podemos... ¿Cómo puedes hacer que los niños no sufran eso? Hablando, pero también, además de hablar, mostrándoles realidades. O sea, cuando un niño conoce la realidad de otro niño o conoce otras realidades, entiende de que su vida no es la vida de todos. Entonces, aprendes a que, dependiendo que puedes tener un color distinto de piel, puedes vivir en un lugar más chévere que el otro, puedes vivir en un país distinto al otro, pero ninguno está bien o está mal. Está bien. Yo nunca jamás en la vida he plagiado un contenido. Pensé que ibas a decir, Nola. Es que el plagiar, así, he visto contenidos y he dicho, esa vaina está bacán, hay que hacerla. ¿De verdad sí? Sí, pues, yo soy Einstein, Aristóteles, Platón. Tengo buenas ideas. Ya, ya, yo nunca jamás en la vida he vetado a alguien porque me cae mal. Yo nunca jamás en la vida le he ordenado a un... Pensé que me ibas a preguntar quién. ¿A quién que te pregunte? ¿Quién te cae mal? ¿Qué te importa? No, mentira, no, sí me cae mal. Yo nunca jamás en la vida he ordenado a un guionista que mate un personaje porque te cayó mal. Porque me cayó mal, no, pero porque me mata un personaje, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por irresponsable y por estar generando caos en la producción. Sí, sí lo he hecho. Sí, los disciplinados, así. Sí, sí. O sea, ya, ya. Tú eres... Ahí sí eres bruja. Recontra, la peor de todas. Y peor cuando me dicen... Entonces hablo con el gerente, no sé cuánto. Si el gerente me mandó un mail, tú tendrás un accidente y estarás durante toda la novela, pero en coma. ¡Qué verde! Lo dije. No voy a decirle a quién, pero se lo dije. Yo ya sé a quién. Yo nunca jamás en la vida he sido maltratada. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. ¿Estás maltratado? Sí. ¿Tu pareja, tu expareja? Una vez alguna pareja. Por eso defiendes tanto. No, no, por eso no. No, pero... Está bien. Porque lo viví, pero aparte creo en la causa. Está bien. Yo nunca jamás en la vida me he sentido indefensa. Hoy me sentí indefensa. Tuve una reunión en un edificio que se conoce porque tiene el nombre de una telefonía muy popular acá y me estacioné dos cuadras más adelante y cuando me bajé del carro me sentí realmente en indefensa caminando sola dos cuadras y siento de que no hay derecho de que nos sintamos así. Ni siquiera pensando en la delincuencia sino porque habían grupos de hombres sentados ahí y me sentía observada horrible. Me sentía indefensa y esa sensación no me gusta y creo que cada vez es más frecuente. Está bien. Yo nunca jamás en la vida he sido acosada. Sí. Y eso fue en Perú. ¿En Perú? Sí. ¿En un trabajo? En el Panamericana de Televisión. Cuando se iba... No sé si ustedes se acuerdan, capaz los que miran los vladivideos cuando cae el régimen de Fujimori, se van los dueños de los canales, entró otro dueño que se llamó Genaro Delgado Parker, entra con su gente y el gerente de producción me dice si tú te portas bien conmigo nada va a pasar y todo sigue igual. Entonces ese día yo tenía en esa época 19 años. Entonces en ese día me fui y nunca más volví. De hecho se me ve en plata. Me gusta. Bien parada. Yo nunca más en la vida me he pegado un en el carro. Ah, ya. Teresita no me acuerdo. Pues eso es peor, hermano. Imagínate. ¿Por qué Teresita? Hay que recordar. Recordar es volver a vivir. Esas cosas no se olvidan nunca. Yo nunca más en la vida me volvería a casar. No. No. ¿No te quieres casar? No. No. ¿Y tu novio si lo sabe? Claro. Lo hemos conversado, de hecho. Ninguno de los dos se quiere volver a casar. ¿Para qué? No tenemos necesidad de casarnos. Ya. Simplemente viva y vivimos juntos. Y vivimos juntos. ¿Y algo de hecho? ¿Para qué? Está bien. Yo nunca jamás en la vida he sido una bruja conscientemente. Pero para que vean la sinceridad que me representa, por si acaso, yo no lo dudo. Ya. Yo nunca jamás en la vida me he puesto el mismo calzón. Nene, ¿tú vas a sellarla? Es que ñaña, ¿y nunca te ha pasado que tú olvidas de llevar calzón a algún lugar y tenés que darle la vuelta? Está bien. Yo nunca jamás en la vida he tenido pezuña. No, eso sí no. ¿Viste? Eso sí no. No sufro de eso, de pezuña. Particularmente de pezuña. Hay otra cosa que no te voy a preguntar porque sí has sufrido, pero... ¿La belleza o la inteligencia? No, inteligencia. Sí. Sí. Mejor es sentarte a conversar que sentarte a mirar sin poder hablar. Inteligentemente. Bueno, ya se acabó la... A ver, háblame... Ya se acabó tu... Háblame de Tailandia. Te fuiste a Tailandia, ¿no? A Tailandia, pero hace... Te fuiste. Espontánea. Es que ese es un lugar donde yo quiero ir... Y no te llevan. No me llevan, así ya. Tienes que ir a Phuket. Viste. ¿De Phuket? ¿Ya? ¿Y qué tal? Yo te vi con los elefantes. Sí, maravilloso. ¿Cuál ha sido el destino que más te ha gustado? Me gustó mucho Budapest. Es una de las ciudades más lindas que he conocido. Y te has dedicado a viajar, tú. Sí. Viajar, viajar, viajar. La plata mejor invertida es viajando. Es verdad. Sí. Porque aparte que es una inversión en ti. Y me encanta porque tú eres así... Mira, yo muy pocas cosas tengo que reconocer aquí. Muy pocas cosas. Apunte. Muy pocas cosas. No, no. A muy pocas personas. Ay, ay, ay. Es que realmente, ñaña, el empoderamiento en ti. O sea, tú ganas buen billete, pero es como con el sudor en tu frente. Hermana, uno sí, sí. Es que eso hay que decirlo. Sí. Porque dices, ay, eso es recachón. No, no. Pero trabaja inteligentemente porque el dinero hay que hacerlo inteligentemente. Yo una vez le dije a una mujer que era directora de programación de un canal que no me quería para nada y de hecho me trataba muy mal. Me decía, no, siempre me llevaba la contra. Yo una vez le dije, mira, tú de mí puedes decir lo que tú quieras, que soy antipática, que soy pesada, que inventarte mil cosas, pero jamás puedes decir que no trabajo, que me levanto tempranito y trabajo hasta tardísimo. Y la gente que trabaja conmigo puede decirte que estoy 24-7, que soy la que jode a las 3 de la mañana si se me ocurre algo y estoy, y si no te respondo en ese minuto es porque estoy haciendo algo pero te voy a responder. Porque aparte que yo, y yo también creo que por eso es que nos identificamos en esa parte es porque la plata se hace trabajando. Yo nunca he conocido a una persona que haga plata de la noche a la mañana aunque tendrías que ser narco, corrupto o ladrón. Y la plata se hace trabajando inteligentemente porque no importa si trabajas 24-7, 24 horas si la verdad es que pasas ahí en el hospital. Y creativamente y constantemente y saber que si te va mal tienes que volver a intentarlo y volver a intentarlo y rodearte de la gente exitosa. Exacto, porque esa es otra cosa. Te rodeas de gente que tal vez te fue mal ya, ya, ya. Ya nos vamos. Chao. Rodearte de gente que aunque te vaya mal intentemos de nuevo, intentemos de nuevo, intentemos de nuevo. Es Catrina Tala, mujer empoderada, no es ecuatoriana pero se siente ecuatoriana, ha hecho una labor bastante bacana en Ecuador. De verdad te aplaudo, ñaña. ¿Y por qué te quise entrevistar? Porque la gente no sabe y no conoce la parte del ser de Catrina Tala. Conoce a la bruja que te inventaste en tu mente. Y por eso yo quería entrevistarte, ñaña. Gracias. Porque te felicito porque tú has hecho que realmente los actores cojan como un rumbo porque han estado como dispersos y no había alguien que los represente de verdad y que diga ven acá yo te ayudo, yo te enseño, yo te guío en este transcurso porque en la pandemia los actores fueron los más fregados. Y yo te voy a confesar una cosa, cuando me invitaste me sorprendí. Y yo dije qué raro que me quiera entrevistar porque tienes hace mucho tiempo el programa y siempre había sido como, y yo lo he visto y aparte que somos amigas y te sigo hace mucho tiempo. Y yo me decía qué raro, ¿por qué será? Por eso cuando le escribí a la Paloma que le digo ¿y de qué se trata? Porque yo pensé que querías conversar algunas cosas que habían pasado últimamente. Pero te lo agradezco mucho porque efectivamente sí es como una caraza o un disfraz que te pones y que la gente te percibe y al final es como yo he querido que la gente me perciba. Y la Catrina real no le exhibo casi nada, de hecho mi vida personal, mi vida en pareja, eso nunca lo he contado porque la Catrina de Turcafé también es un personaje. Es otra persona, o sea, no soy yo y eso siempre me he cuidado mucho. No soy tan peleona, no te voy a decir, soy la que no lleva a la pelea mucho cuando te peleas con tu pareja, por ejemplo, soy la que se queda más callada, la que trata siempre de arreglar el tema, la que trata de que hay armonía entre mamá, papá, hijos, ¿no? Porque eso es lindo, porque divorciada y tienes una relación espectacular con el padre de tus hijos. Sí, sí, lo quiero mucho, él es un gran hombre y sobre todo es un gran padre. Así es. Porque él tiene otro hijo. Que tú has... Tiene otra hijita. Sí, sí, sí. Y eso es lindo porque estás mostrando que realmente esa es la familia, ñaña. Pero es que lo que pasa es que yo siempre, una vez escribí un artículo en Expreso que hablaba de, creo que fue para el cumpleaños de mi hijo, que yo decía que sí es factible criar hijos felices aunque los padres no puedan estar juntos, que es una decisión de madurez y una decisión, y es una decisión al final del día porque tienes que saber y de egoísmo porque mira, es evidente que cuando te divorcias pueden aparecer un montón de problemas, hay problemas de plata, hay problemas de tiempo, hay problemas... pero cuando tú priorizas a tus hijos y dejas de lado la plata y dejas de lado cualquier otra cosa, no hay manera de que algo nuble esa dirección. Ahora, por eso es que yo creo que lo más importante es que mujeres y hombres tienen que ser independientes para que si pase esto no haya una dependencia económica y emocional de la mujer o del hombre o viceversa, para que se puedan dar las relaciones en paz. Yo siempre voy a priorizar que mis hijos tengan una gran relación con su papá porque son unos niños maravillosos y porque él es un gran padre y espero que él piense lo mismo. Claro, o sea, los problemas de adultos son de adultos. Hermana, ¿por qué? O eres víctima o eres responsable, tú eliges. ¿Tú qué quieres ser? Siempre responsable. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Cómo tú vives? ¿Cómo tú vives tu vida? ¿De manera responsable o de manera víctima? La víctima te queda chida para toda tu vida e infeliz para siempre. Catrina Tala. I love you forever and ever. I love you forever and ever and more. Amor. Oh, yeah. Pues se lo voy a inventar ahora. Este amarilleto. Te quiero. Yo también. El próximo jueves a este amarilleto lo haré hablar. Todos los que tienen voluntad de hacer las cosas bien, todos los que tienen voluntad de servir sirven a su país. ¿De dónde? ¿De dónde te toca hacerlo? Me encanta este hombre. Esa es la que más me gusta. Que es ave con las palabras. Eres ave. Y no solo con las palabras. Se puso bueno. Cacho. Melanina también. No. Ah, está tan negrito. A ver. No, pues panza arriba y... Si, pues panza abajo ya está peligroso. A ver. A ver. Me, 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 me Fli. A ver. Gracias por ver el video.